Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Vive Más. La educación es la mejor herramienta para forjar un futuro mejor. Hoy vamos a hablar de las escuelas de capacitación del Centro de Educación para el Trabajo. Nos acompaña en esta mañana Viviana Reyes. Viviana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Giovanna, muchas gracias por tu invitación. CAFAN está estrenando sus nuevas escuelas de capacitación en el Centro de Educación para el Trabajo, en las cuales nuestros clientes encontrarán una amplia oferta de cursos cortos en las diferentes áreas. ¿Cuál es el objetivo y oferta de estos cursos? Nuestro objetivo es convertirnos en un aliado de todas aquellas personas que quieran mejorar sus competencias laborales, invertir su tiempo generando ingresos a través de nuestras ofertas educativas. En el momento manejamos cuatro escuelas de formación. La Escuela de Gestión Empresarial, que es toda la parte administrativa y de talento humano. La Escuela de Tecnologías, todo lo que es sistemas, electrónica y telecomunicaciones. Nuestra Escuela de Generación de Negocios, toda la parte de cocina, belleza y confección. Y nuestra Escuela de Artes y Oficios, donde encontramos toda la parte de manualidades y artes. ¿A partir de cuándo es posible acceder a estos servicios? De inmediato, por eso los invitamos a todos a que hagan parte de esta nueva oferta del Centro de Educación para el Trabajo. ¿En dónde podemos obtener más información? Las personas que deseen ampliar su información pueden dirigirse a nuestras sedes en Bogotá, en el Barrio Centenario o en Montevideo o comunicarse en nuestros teléfonos 423-9600 o 373-0205. Viviana, gracias por acompañarnos en esta mañana. Nosotros nos vemos en una próxima emisión. Que tengan un feliz día.